Con un mensaje en su página de Facebook y un cartel negro con letras doradas, los estudios Marvel anunciaron este martes el próximo viaje a México de Joe Russo, uno de los dos directores de la película Avengers Infinity War. Joe Russo, una de las mentes detrás de Avengers Infinity War de Marvel Studios, visitará México con un invitado especial, reveló la empresa en su página de Facebook, sin precisar la fecha ni quién lo acompañará. De igual forma refirió, todo está listo, prepárate para ver Avengers Infinity War de Marvel Studios, falta un mes. El anuncio se da a conocer el mismo día en que la compañía cinematográfica difundiera cinco pósters de colores diferentes, y que representan las gemas del infinito, y con la frase, un universo entero, de una vez por todas, Avengers Infinity War en cines el 27 de abril. En noviembre del año pasado apareció tanto el primer póster, un fondo de tonos azul y morado metálicos, sobre la cual destacaba una letra A, blanca en un círculo y la frase 2018 es infinito, como un video de 2 minutos y 24 segundos con las primeras imágenes de esta producción. El nuevo filme estuvo a cargo de los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes dirigieron a los actores Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Pat, Benedict Cumberbatch y Tom Holland, entre otros artistas ya conocidos de la saga Avengers. Notimex.